Bienvenidos una vez más a Revista Turca, el canal donde encontrarás las noticias más emocionantes del mundo del entretenimiento en Turquía. En esta ocasión, nos adentramos en el romántico viaje de Andercel y Kerem Bursin, dos de las estrellas más populares de la pantalla que han decidido tomarse unas vacaciones juntos en un destino paradisíaco. Acompáñanos en este exclusivo recorrido por los detalles más íntimos de esta escapada romántica que ha capturado la atención de sus seguidores. Andercel y Kerem Bursin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, han decidido darse un espacio para desconectar del ajetreo de sus carreras y embarcarse en una aventura llena de romance y tranquilidad. Según nuestras fuentes, la pareja ha elegido un destino paradisíaco para disfrutar juntos de unos días de relax, intimidad y conexión. Las especulaciones sobre la relación entre Andercel y Kerem Bursin no son algo nuevo. La química innegable que han demostrado en pantalla ha alimentado constantemente los rumores sobre un posible romance fuera de las cámaras. Este viaje romántico no ha hecho más que avivar las llamas de la curiosidad y el interés de los seguidores, quienes ansían conocer más detalles sobre la relación entre estos dos talentosos actores. Las imágenes filtradas de Ander y Kerem en su escapada romántica han capturado la atención de todos. Se les puede ver disfrutando de hermosos paisajes, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas y creando momentos especiales que parecen sacados de una película. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa entre ellos parece transmitir una complicidad que va más allá de la mera amistad. ¿Será este el inicio de un romance que traspase la ficción? Mientras los fans de Ander y Kerem especulan sobre el verdadero alcance de su relación, ambos actores han preferido mantener la discreción y la privacidad en torno a su vida personal. Sin embargo, las pistas que han dejado en sus redes sociales y las imágenes filtradas durante su viaje romántico hablan por sí solas. Desde actividades acuáticas, paseos por la playa al atardecer, cenas íntimas bajo las estrellas hasta momentos de complicidad y risas, Ander y Kerem parecen estar disfrutando al máximo de esta escapada juntos. Las imágenes de esta pareja en sintonía han hecho las delicias de sus seguidores, quienes no pueden evitar emocionarse ante la posibilidad de que el amor traspase la pantalla y se convierta en una realidad. A pesar de la incertidumbre que rodea su relación, lo que está claro es que Ander Ercel y Kerem Bursin han sabido crear un ambiente de romance y complicidad que ha conquistado los corazones de muchos. Su viaje romántico ha despertado suspiros y suscitado la esperanza de que esta pareja tan querida por el público pueda encontrar la felicidad juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella. En Revista Turca seguiremos atentos a cada detalle, a cada imagen, a cada gesto de Ander y Kerem durante este romántico viaje. Mantente conectado con nosotros para no perderte ni un solo detalle de lo que están viviendo estas dos estrellas juntas en este momento tan especial. Y recuerda, si te ha gustado esta exclusiva, no dudes en darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más noticias del mundo del entretenimiento en Turquía. Agradecemos a todos nuestros fieles espectadores por su apoyo constante. Déjanos tus comentarios abajo con tus impresiones sobre este emocionante viaje de Ander y Kerem. Hasta la próxima y que viva el amor.